vale a ver cómo te explico esta aberración de la humanidad tan tan fácil logaritmo neperiano de x partido x diferencial de x si o no pero porque yo hay de protagonista of history ya han pasado cinco minutos tú sabes que un prima por u elevado a n diferencial de x igual a u elevado en el más uno partido en el más uno no muy bien entonces una constante valida de la propiedad ya te la demostré si tú lo que tú una cosa tú sabes que el logaritmo neperiano de u es lo mismo que un primo partido uno tú sabes que el logaritmo en la deriva del logaritmo de una función es la función derivada parte de la función no es una cosa tú sabes que la derivada el logaritmo de periodo de x en la derivada de x que es uno partido x no está de acuerdo conmigo segura esto de aquí es lo mismo que esto de aquí no me gusta mi arma esto después esto aquí en la derivada de que de esto entonces esto es un elevado es decir la función elevado entonces pues ahora esto es y después se la suma al cuadrado partido porque esa de esta vibra estoy si está chupado y Gracias.